Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el bendito Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me... Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me... Hola que tal amigos, mi nombre es Samuel Salcedo y bienvenidos a mi canal Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de esta semana Como ustedes saben amigos, hay muchas personas que no les gusta vestir caro a la moda O simplemente seguir una tendencia Y es por eso que el día de hoy me encuentro con un amigo Un creador de contenido que tal vez muchas personas lo conozcan Y quiero que pase a este lugar amigos Vamos a llamarlo, su nombre es Juanma Okai Nah, muchacharo Puro pedo, puro pedo Y no se crean amigos, fue una pequeña broma El verdadero invitado, su nombre es Doro Rock amigos ¿Vamos amigos? Vamos a pescar En busca de cangrejo Así es, como ya escucharon a Samuel A mi me gusta vestir cómodo, me gusta vestir equis Realmente no me fijo mucho en andar a la moda o en la tendencia Pero creo que ya es necesario un cambio de look Así que la persona indicada para hacer eso es mi amigo Samuel Como este video va a estar super, super épico Porque le vamos a hacer una transformación completa De pies a cabeza a Doro Rock Vamos a poner una meta de likes amigos ¿Cuántos likes tienen para este video Doro? ¿Quién para este video sean 10.001 likes? 10.001 likes para este video Así que revienten ese botón de like Y vamos a empezar con ese hermoso video En este momento Doro trae unos tenis DC Ya bien asoleados Unas mallas camuflajeadas Es una pijama Un short deportivo color rojo Mi tía me lo regaló Una camisa verde Volcom Que está rota Y por último un corte pues común de la estética Mi jefa me dejó bien trasquilado Y como adicional trae una cartera de la marca Pues de cartón Es que se me mojó la mía Y como andaba enfermo pues agarra esta cajita Y ignored offensivemente Un corte pues agarra esta cajita Y como andaba en línea Gracias por ver el video. Todos seleccionamos el tercer outfit y pues ahora sí vamos a que Toro se lo pruebe. Gracias por ver el video. ¿Qué tal te pareció ese? Bien, bien, pero ¿a qué hora salgo corriendo? Amigos, acabamos de seleccionar la ropa y salieron dos outfits que se ven bastante, bastante cool con su cuerpo. Y como soy buena onda, pues estos dos outfits van a ser patrocinados por mí. Muchas gracias, amiguito. Ni mi mamá me compra ropa, ni mi mamá me compra ropa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y amigos, este fue el resultado final de la transformación completa a Dororock. Le hicimos un cambio de corte de cabello, un cambio de cabello, un cambio de look, un desvanecido. Y este fue el primer outfit que yo le escogí a Dororock. Unos zapatos blancos de cool and beard, un pantalón de mezquilla que está pues rasgado y se ve bastante, bastante cool. Y esta sudadera que son de 3 colores que son de 3 colores que se ve bastante, bastante cool. Voy a hacer una pregunta a Dororock. No sé si te gustó, ¿cómo quedó este nudo? La verdad es que este fue mi favorito, me encantó demasiado porque se me ven las piernitas. ¡Qué madre! Me veo piernudo, me veo culón. Esta sudadera me gusta como cuelga de aquí y de acá. Una buena combinación. Este cabello también me gustó porque está tipo K-pop. Y ahora pues vamos a pasar al segundo outfit que le armé a Dororock. Este fue el segundo outfit. Para mí uno de los mejores. Vean eso. Con madre la chaqueta. De hecho se ve más guapo que yo, no sé ni qué pedo. Una chaqueta color negro. Bueno, todo el outfit es de cool and beard. Y esta camisa que está por la parte de abajo de la chaqueta que dice NASA. Y es de tres colores que la verdad pues le dan un toque al outfit. En la parte de abajo lo combinamos con un pantalón negro que está roto de la parte de las rodillas. Y unos tenis color azules con unas francas al estilo Gucci. Pues, ¿qué opinas de este outfit, Doror? ¿Cómo te gustó, no te gustó? Este también me gustó bastante porque, bueno, me siento un chico rudo, la verdad. La chaqueta pues ya sabes, ¿no? Es como que lo más rudo que traigo y lo demás queda con madre, ¿verdad? Solo me falta una moto y que me llame Hugo y me digan H. Y bueno amigos, este fue el resultado final de esta transformación, neta. Me gustó mucho grabar este video con el Doror, neta. Se la rifó y, bueno, me divertí bastante. La verdad sí fue bastante divertido que él me ayudara a vestirme y todo eso porque a uno le faltaba estilo y creo que aquí me comparte un poquito. Eh, men, eh, y así lo vas a ver un mes con el nuevo outfit puesto o más, hasta que se le pudra. Sí, así me va a quedar la verdad un buen rato con este outfit porque quedó perlas. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video tan épico. Muchas gracias a mi amigo Dororock que vino hasta acá para hacerle esta bonita transformación. No sé si tenga alguna opinión, ¿te gustó o no te gustó esto? Claro que sí, esta experiencia fue de las mejores que he tenido. Jamás nadie se interesó en transformarme en mi estilo. A huevo, carnal. Y bueno amigos, neta, apoyen este video. Y recuerden que la meta de likes son los 10,000 ul likes. Así que revienten ese botoncito. Por favor, den like. Tienen que dar like porque Samuel se esforzó muchísimo en este video y pues se nota. Recuerden que en su canal también va a haber un video de nuestra colaboración. Al igual que el canal de Juanma que todo va a estar en la descripción del video. Va a haber más videos con Dororock. Solamente este fue el inicio, un inicio épico para que se aventuren más en estos videos. Muchas gracias por ver este video. Revienten neta el botón. Todas nuestras redes sociales en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!